Importante, os van a dar un montón de gemas al principio para empezar, por lo tanto ya vais a empezar ahí un poquito rápido, podríamos decir. Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos con un vídeo de Little Bifarm, que es un juego NFT bastante interesante que ha salido hace muy poquito tiempo y que está basado básicamente en la típica granja, Hay Day por ejemplo, o cualquier otro juego estilo granja donde nosotros vamos a cultivar nuestras propias plantas y en el momento que crezcan vamos a poder recoger los frutos y venderlos en el Marketplace. Aparte de esto, el Marketplace también va fluctuando dependiendo de la oferta y la demanda, por lo tanto cada fruto va a tener un valor dependiendo del tiempo, ¿vale? Así que también incluye lo que es la estrategia económica, que es algo que ya sabéis que a mí personalmente me gusta bastante. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno, estamos por aquí dentro de lo que es la página web de Little Bifarm, aquí podéis echarle un vistacillo, aunque vamos a enseñarlo todo directamente desde lo que es el juego, como siempre cualquier cosilla la tenéis en la descripción para que podáis acceder y lo primero que tenemos que hacer es quedarnos nuestra cuenta, le vamos a dar aquí arriba a la derecha a Play Now y vamos a registrarnos, ¿vale? Como veis es muy simple, yo voy a iniciar sesión ahora mismo y volvemos. Vale, ya estamos por aquí, como veis ya estoy con la sesión iniciada, de hecho aquí podéis ver mi ID y podéis jugar tanto en dispositivos web como en Android o iOS. Yo voy a entrar desde la web porque me parece lo más cómodo, así que vamos para allá. Bueno, ya estamos por aquí, ¿vale? Aquí podéis ver la pantalla de inicio, vamos a darle a empezar y ya nos teletransportaría directamente a lo que es nuestra isla, donde tenemos nuestros cultivos. Como veis por aquí tengo mis plantitas y demás, pero antes de enseñaros esto, quiero mostraros cómo podéis ingresar dentro del juego. Una cosa muy importante es que podéis jugar de forma gratuita, pero lo suyo es invertir un poquito para poder ir más rápido, ¿vale? Por lo tanto, lo que he hecho yo ha sido invertir 8 dólares dentro del juego y os voy a enseñar cómo podéis hacerlo. Os venís por aquí al apartado de la monedita que estáis viendo y le vamos a dar al plus, ¿vale? Al más. Le damos por aquí y ya podríamos recargar. Aquí como veis podemos elegir entre ingresar USDT o bien en la red de Ethereum o en la de Tron. Yo he elegido la de Tron porque me parece que es la que tiene menos comisiones, así que vamos a darle a copiar dirección y nos venimos a nuestro exchange de confianza, en mi caso BinkX. Podéis utilizar cualquier otro como Binance, CoinEx o cualquier otro que vosotros estéis utilizando ahora mismo y donde tengáis obviamente algo de cantidad en USDT. Y vamos a darle al apartado de retirar, elegimos USDT en la red de Tron, muy importante, e ingresamos la dirección aparte de la cantidad que queremos retirar. Le daríamos a retirar, completaríamos los pasos de verificación y ya nos llegaría directamente al juego, ¿vale? A lo que es Bifarm. Por lo tanto, como veis es bastante sencillito, esperaríamos unos minutitos y ya lo tendríamos por aquí disponible. Así que ahora sí que sí, voy a enseñaros cómo funciona el juego. Bueno, entonces, una vez estamos aquí, ¿qué debemos hacer? Lo primero de todos es un juego de gratas donde simplemente tenemos dos funciones primordiales que podemos utilizar. La primera es el ganado, ¿vale? Es decir, lo que serían pues las vacas y demás, los animales que nosotros tengamos, que los vamos a ir consiguiendo en un nivel un poquito superior. Y luego tendríamos las semillas que vamos a estar cultivando por aquí, como he cultivado yo estas de aquí. Para hacerlo es muy simple, lo único que tenemos que hacer es desbloquear alguna de las lands de las tierras que tenemos por aquí, ¿vale? En este caso, esta nos cuesta, como veis, 20.000 gemas. Como veis, tengo balance suficiente para poder crearla, entonces ya la tendríamos por aquí. Importante, os van a dar un montón de gemas al principio para empezar. Por lo tanto, ya vais a empezar ahí un poquito rápido, podríamos decir. Voy a plantar en mi caso maíz por aquí para que veáis cómo se planta. Y como veis, ya nos han restado el coste del maíz y ya tendríamos por aquí que se están cultivando. Y ahora en 30 segundos ya empezarían a madurar y en 3 minutos ya podríamos empezar a recoger los cultivos. ¿Cómo se recogen los cultivos? Muy simple, nos venimos por aquí, cogemos esto de aquí y ya nos estaría viniendo por aquí los cultivos y se nos guardarían en la mochila, ¿vale? Ya tenemos aquí en la mochila el trigo, 23 de trigo y este trigo vamos a poder venderlo, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito cómo funciona la economía porque creo que es algo bastante, bastante interesante. Pero antes os voy a estar enseñando cómo podéis intercambiar los tokens por o bien, en este caso, gemas, como estáis viendo, o por conchas que tienen funciones distintas. Las gemas son para lo que serían las primeras etapas del juego, es decir, para los ganados más baratos o como vais a estar viendo por aquí, os lo puedo enseñar directamente. Como veis, para comprar o bien el ganado o bien las semillas, ¿vale? Nos vamos a estar comprando con las gemas, como estáis viendo, y luego, sin embargo, la venta va a funcionar un poquito distinta. Cuando nosotros vendamos, en este caso, trigo o maíz, que es lo más baratito, vamos a estar recibiendo, en este caso, tokens. Y luego, si vendemos otro tipo de cultivo que ya sea más caro, nos van a estar dando las conchas, ¿vale? Ahora veremos para qué sirve cada una de ellas también luego respecto a lo que sería el tema de los retiros y demás. Pero para que os hagáis una idea, así es un poquito cómo funciona. Y está bastante interesante porque cada una de las distintas plantas que tenemos por aquí van fluctuando de precios según la oferta y la demanda, como el mismísimo mercado. Entonces, dependiendo del día, va a tener un precio mayor o un precio inferior. Entonces, va a haber momentos en los que, a lo mejor, simplemente nos va a ser más útil, pues, holdearlas durante 3-4 días, unos días mantenerlas y no venderlas. Venderlas más adelante porque intuimos que el precio puede estar más caro o, al revés, venderlas nada más las cultivemos porque creemos que el precio va a caer, ¿vale? Por lo tanto, esto creo que también está bastante interesante. A partir de aquí, ¿cómo funciona esto? Básicamente, cuando tengamos ya nuestros USD que han llegado por aquí, como en mi caso, que tengo por aquí los 8 USD, vamos a poder directamente ingresarlos aquí e intercambiarlos. O bien por gemas o bien, en este caso, como estáis viendo, por conchas también, ¿vale? Entonces, en mi caso, voy a intercambiarlo por lo que serían las conchas y, si luego necesito gemas, pues, intercambiaría ya lo que son las conchas por las gemas, ¿vale? Muy simple. Vamos a coger por aquí, vamos a coger los 8 USD que tenemos y vamos a intercambiarlos por las gemas. Metemos por aquí nuestro código de seguridad otra vez, confirmamos y, como veis, ya se ha hecho el intercambio. Si luego quisiésemos hacer otro intercambio a gemas, también podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Ahora, si queremos pasar esto que tenemos por aquí, que son las conchas a las gemas, para poder, en este caso, seguir invirtiendo en las distintas plantas que podemos ir cultivando y demás, seguir creciendo nuestra granja y también subir de nivel, tendríamos que venir por aquí y vamos a poner las 800 conchas que tenemos e intercambiarlas por gemas. Le damos aquí y ya tendríamos 800.000. Con esto ya podemos empezar bastante bien porque, como veis, vamos a poder cultivar con un putísimo tiro, es decir, mucho, mucho más rápido y, como veis, ya nos ha subido por aquí un poquito lo que es la barrita de experiencia para cada vez poder ir subiendo de nivel que nos va a estar proporcionando mejoras que vamos a tener dentro de nuestra granja, ¿vale? Y a partir de aquí, como estáis viendo, ya podemos ir cultivando poco a poco y comprando y vendiendo. Muy importante aquí para comprar, lo que vamos a utilizar va a ser el token de la gema, como estáis viendo. Sin embargo, cuando vayamos nosotros a vender, es decir, a querer intercambiar cualquiera de nuestros tokens por lo que serían USDT, por dólares, vamos a necesitar hacerlo en gemas, ¿vale? Por lo tanto, cada 100 gemas va a ser equivalente a un dólar, entonces nos vendríamos por aquí, seleccionaríamos la cantidad que queremos intercambiar y la intercambiaríamos directamente. Una vez explicado esto, simplemente tenéis que saber que cuando nosotros vayamos cultivando por aquí lo que serían los distintos cultivos que tenemos, nos vendríamos al market y los venderíamos. Le vamos a dar aquí a vender, por ejemplo, vendemos 31 de trigo y nos van a estar dando 627 gemas, ¿vale? Y así, poco a poco, vamos a ir haciendo crecer nuestra granja, vamos a poder desbloquear poco a poco distintas lands y, por lo tanto, cada vez avanzar más rápido. Aparte de esto, como veis, tenemos distintas misiones por aquí que podemos ir cumpliendo y, aparte de esto, tenemos distintas promociones que nos dan. La primera de todas, simplemente por haber hecho la primera recarga, nos van a estar dando esto de aquí, que como veis son un montonazo de gemas que ya recibimos de primeras y bastantes objetos que nos van a venir bastante bien, ¿vale? Porque vamos a poder estar plantando mucho más barato, porque vamos a tener los recursos y simplemente nos vamos a quedar con el profit que nos den estos cultivos. Y por ir haciendo el checking diario, también nos van a estar dando tokens, que son poquitos, pero bueno, siempre viene bien que nos den por hacer un poquito de trigo, un poquito de tal. Y así vayamos pudiendo mejorar más rápidamente lo que sería nuestra granja. Aparte de esto, por aquí podéis ver un poquito las misiones, yo acabo de cumplir esta, entonces nos dan unas semillitas también que nos vienen bastante bien de trigo, ¿vale? Que vamos a poder plantar más adelante y poco a poco vamos a ir pudiendo hacer crecer lo que sería nuestra granja, ¿vale? Como veis, es un juego en el cual sí que es verdad que tenemos que invertirle más tiempo y estar pendiente, pero podemos sacar bastante buen rendimiento siempre que se nos dé bien y tengamos el tiempo para poder estar pendientes, ¿vale? Como veis aquí hay un montonazo de cosas, podemos ver por ejemplo el perfil que tenemos nosotros, el nivel en el que estamos y más cosillas, podemos agregar a gente desde aquí, por lo tanto es un juego que realmente es bastante completo. Así es un poquito cómo funcionaría el juego y luego obviamente tocará probar el resto de palos y ver cómo funciona el tema de las semillas que son un poquito mejores, de más nivel y demás, porque también van a generar distinto y ya vamos a poder estar empezando a generar las conchas. Sin embargo, para eso necesitamos seguir subiendo de nivel, así que parece que tocará seguir dándole caña a lo que es el juego para poder subir de nivel. Luego tenemos también el tema del título que es simplemente como veis aquí, con iconos van a estar dando avatares y demás, entonces bueno, también podéis optar a esto. Y luego simplemente cuando queráis retirar vuestros USDT, cuando hayáis empezado a generar, os venís por aquí arriba a la derecha, le dais a Builderout y en este caso vamos a tener que retirar mínimo 20 dólares igual en estas dos redes y hacemos el mismo proceso, pero en este caso en vez de darle al apartado de retirar en el exchange que vosotros utilicéis, BinkX o Binance o lo que sea, vamos a darle a depositar, elegimos USDT, la red que vamos a utilizar en este caso, la red de Tron, copiamos la dirección y la pegamos por aquí. Y como veis simplemente le daremos aquí a Submit y ya nos llegaría en unos segunditos a lo que sería el exchange y luego desde ahí ya lo movemos donde nosotros queramos como siempre. Así que bueno gente, así es un poquito como funcionaría, si os ha molado el vídeo por favor dejádmelo en los comentarios para que pueda seguir haciendo vídeos un poquito más avanzados conforme vaya aprendiendo un poquito más como funciona y vayamos creciendo y también podamos ver cuáles son los tipos de inversiones más rentables, con cuánto es conveniente empezar en el caso de que queramos empezar a lo mejor con una inversión un poquito más alta, de cuánto es el ROI y demás, porque realmente hay bastantes factores que actúan en este caso dentro de lo que es el juego, así que bueno, en este caso hemos empezado con 6 dólares, veremos un poquito cómo va avanzando la cosa y os iré actualizando de cómo va toda esta movida. Como siempre ya sabéis que tenéis por aquí abajo todos los enlaces tanto del juego como de Twitch y demás, que os intentaré traer un poquito de actualizaciones por Twitch de qué tal me está yendo y poquita cosita más gente, así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!